Una noche violenta fue la que se presentó la noche inmediatamente anterior en Santander de Quilichao. Varias personas fueron asesinadas, dos de ellas, dos personas en situación de calle. Es lo que han reportado de manera preliminar las autoridades. Los quilichagüeños vivieron una noche violenta. Dos personas fueron asesinadas en medio de hechos aislados, registrados en inmediaciones de la plazoleta de mercado de esa población del norte del Cauca. De acuerdo con la versión de testigos, ambos casos, las víctimas eran reconocidos habitantes de calle y consumidores de alucinógenos. De hecho, fueron atacados con arma de fuego cuando deambulaban por este sector del municipio del norte del Cauca. Primero, asesinaron a un señor que respondía a nombre de Jorge Noemos, que era Alegría, de 39 años de edad. Este ciudadano fue atacado por un sujeto que le disparó con pistola automática, como relatan algunos testigos. Las personas que se percataron de este hecho de sangre buscaron esconderse en locales de la zona, mientras que los agresores huían del sitio sin ninguna dificultad. Después, dos horas después de ayer martes, los comerciantes de esta zona alertaron sobre el asesinato de otra persona en inmediaciones en el sector conocido como Parque de los Cholados. De acuerdo a la información, la víctima respondía al nombre de David Lara, de 41 años de edad. Registrados los casos y de acuerdo con las autoridades, funcionarios de la SIJIN, de la Policía, del CTI, de la Fiscalía, son los encargados de establecer los móviles de estos casos que tienen consternados y con mucho miedo a la población de Santander de Quilichao. Hasta el momento, y de acuerdo con las cifras entregadas por las autoridades, se han registrado 74 homicidios en este municipio en lo que va corrido del presente año. Las comunidades, a pesar que han alertado a las autoridades de situaciones que pueden ponerlos en peligro, la administración municipal y las autoridades no han logrado recuperar la tranquilidad de este municipio, ni mucho menos evitar estas situaciones.